Las lámparas de polimerizar o lámparas de fotocurado sirven para endurecer o polimerizar materiales restauradores como las resinas compuestas y para acelerar algunos tratamientos de blanqueamiento. Las lámparas BADER utilizan la última tecnología. Son inalámbricas y con sistema de iluminación LED. En BADER ofrecemos tres modelos diferentes. El primero de ellos es el ONE LED LIGHT. Este modelo es el más ligero, lo que permite una gran libertad de movimientos. No tiene guía de luz, sino que su bombilla incide de forma directa ofreciendo una polimerización más efectiva y prácticamente sin pérdida de intensidad. Para el primer uso cargaremos por completo la lámpara. Para ello enchufaremos el cable USB al cargador y este a la corriente. Al conectar la lámpara sobre su base, se encenderá una luz verde intermitente que indica que se está cargando. Cuando la luz quede fija, ya podremos empezar a utilizarla. Esta lámpara solo tiene un botón, por lo que su uso es muy sencillo. Para encenderla lo mantendremos pulsado hasta que se vuelva azul. Este modelo de lámpara dispone de tres modos de funcionamiento con diferentes duraciones. Y para cambiar de un modo de trabajo a otro, hay que presionar durante varios segundos el botón hasta que emita una vibración. Lámpara B-Light LED Este modelo cuenta con una batería recargable y sin efecto memoria. Además, es el único que incluye medidor de intensidad lumínica. Antes de comenzar a usar la lámpara, colocaremos la fibra óptica y el protector de luz ultravioleta. Seguidamente la dejaremos cargando unas 8 horas antes de su primer uso. En el caso de que queramos realizar un blanqueamiento dental, colocaremos el soporte transparente en el lugar de la guía. Para seleccionar cada modo, pulsaremos el botón M. Luz fuerte, luz suave, luz gradual y parpadeo. Después, elegiremos la duración deseada presionando el botón T. El tiempo de trabajo en cada modo es diferente. Para iniciar o detener el trabajo, presionaremos el botón de encendido. Lámpara LED Light Curring Esta lámpara también cuenta con una batería recargable y sin efecto memoria. Es más ergonómica que la anterior y sencilla de utilizar. El montaje de esta lámpara es similar a la anterior. Colocamos la fibra óptica y el protector de luz ultravioleta. A continuación, situaremos la lámpara en su base y la dejaremos cargando. Pulsaremos el botón superior para activar la luz y lo presionaremos de nuevo para finalizar el fotocurado. Y seleccionaremos uno de los tres modos de funcionamiento con el botón inferior. Luz fuerte Luz parpadeante Y gradual Para cambiar el tiempo de trabajo, hay que dejar pulsado el botón inferior y navegar entre las distintas opciones con el superior. Es recomendable leer el manual de instrucciones antes de utilizar el producto o ante cualquier duda que pueda surgir. Gracias por ver el video ¡Sugía la lista!